La competitividad en el ámbito social y familiar han recrudecido la violencia intrafamiliar. Las exparejas son las primeras generadoras de esta violencia. Este aumento se da especialmente en edades de los 20 a los 30 años, pero no deja por fuera a los niños y las niñas. Ha aumentado en niños y niñas cerca de un 16%. Según Medicina Legal no solo han crecido las cifras, también la severidad de las lesiones. Esta violencia intrafamiliar está de la mano con un aumento en el caso de violencia hacia la mujer y de los niños de violencia fatal. Según Valdés, la violencia intrafamiliar es la matriz de la violencia interpersonal y de la violencia sexual, así como el surgimiento de potenciales asesinos en serie.